Hola a todos de nuevo y bienvenidos a Speak Fast. Yo soy Francisco y en el día de hoy vamos a trabajar con el Past Continuous de los verbos en inglés. ¿Cómo es el Past Continuous de los verbos en inglés? Muy sencillo. Simplemente vamos a utilizar el verbo to be en pasado y vamos a incluir el participio presente de los verbos en inglés, es decir, el verbo más y en g. ¿Cuál es el pasado de los verbos en inglés? Was o were. Vamos a leer un poco la pronunciación. Was. No was, was. Esa a, un poco más como was. O were. No where, porque where quiere decir dónde. Así que sería were, were. También cerrado. La e, cerrada, casi como si fuera una e o. Were, were. Así que, pues, vamos ahora a trabajar con algunos ejemplos prácticos en afirmativo, en negativo y en pregunta para practicar el uso correcto del Past Continuous en inglés. Muy bien, pues vamos a ver entonces algunas frases en afirmativo para practicar tanto la pronunciación como la construcción de las mismas. Empecemos con la primera. I was, I was walking in the park. Estaba caminando o andando en el parque. I was walking in the park. Veamos que respetamos perfectamente la fórmula. El verbo to be en pasado y el verbo que queremos usar con el ing. I was walking in the park. You were, you were, you were. No you were, sino you were taking your car to the shop. Estabas llevando tu coche al mecánico. You were taking your car to the shop. She was, she was, she was, de nuevo, was. No was, but was. She was taking a picture. Ella estaba tomando una foto. She was taking a picture. We were, we were buying bread at the bakery. We were buying bread at the bakery. Estábamos comprando pan en la panadería. They were going to work. Ellos iban al trabajo. Como podemos ver, el pasado en inglés, el pasado continuo en inglés es muy sencillo, ya que solamente tenemos que cambiar el verbo dos veces. Was o were. I was, she was, he was, o you were, we were, they were, o you en plural, you were también. Así que simplemente tenemos que cambiarlo dos veces y usar el ing del verbo que queremos emplear. Perfecto. ¿Y cómo hacemos una pregunta? Vamos a ver. Perfecto. Ahora veamos un poco cómo se hacen las preguntas. Empecemos con la primera. Were you, were you eating an ice cream? Estabas comiendo un helado. Were you eating an ice cream? Eating an ice cream. Usamos la n en an, ya que esta palabra empieza con vocal. Si fuese una consonante, diríamos a dog or a picture, pero ya que empieza por vocal, usamos la n para que suene más melódico. An ice cream, an ice cream. Wasi, wasi. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos transportando esa s y la estamos pronunciando un poco con vibración para que suene zzz, zzz. Wasi, wasi, wasi driving, wasi driving very fast. Wasi driving, esa i, menos aguda. Wasi driving very, very. La uve, la uve, la uve, importante, ¿no? Berry, berry es fruto del bosque. A berry, a berry. Pero queremos decir v, v, very. Entonces, muy, very fast. Importante pronunciarla. Were we, were we visiting, de nuevo, visiting, no visiting, visiting, visiting. A museum, miu, 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 miu. M, o se pronuncia como se hubiese una ida por medio. Museum. Were we visiting a museum? Were they coming home? Venían ellos a casa. Were they coming home? Wasi, de nuevo, wasi, wasi learning, 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 no learning, no. Was I learning French? Entonces, venían ellos a casa y estaba yo aprendiendo francés. De nuevo aquí, was I, was he, was he, was he. Ya que esta H, esta H la podemos un poco eliminar, no pronunciar tanto was he. Y aquí, directamente, porque tenemos una vocal, es was I, was I, was I learning French. Perfecto. Ahora veamos cómo negar con el pasado continuo en inglés. Bien. Esta sería la forma en que negaríamos con el pasado continuo. I wasn't speeding. I wasn't, wasn't, I wasn't speeding, speeding. Quiere decir romper el límite de velocidad o conducir muy rápido. I wasn't speeding. I wasn't speeding. You weren't, you weren't. No you weren't, you weren't, you weren't paying attention. No estabas prestando atención. You weren't paying attention. Attention. She wasn't, she wasn't, no she wasn't, she wasn't, esa E siempre, más cerrada, más como una O. She wasn't talking much. La L, no la pronunciamos. She wasn't talking much. ¿Por qué much? Porque estamos usando la frase en negativo y much lo usamos para hacer preguntas y para negar. Tengo un video de hace unos días que te invito a ver si tienes preguntas de cómo usar how much o how many. Contables e incontables en inglés. We weren't listening to the news. No estábamos, no estábamos escuchando las noticias. We weren't listening to the news. Importante. La palabra news siempre va a llevar la S. Aunque sea una sola noticia, vas a decir the news. ¿Por qué? Pues simplemente si le quitas la S ya no significa noticia sino nuevo. Entonces tenemos que ponerle la S para que quiera decir noticia o noticias. The news. Muy bien. So no estábamos escuchando las noticias y they weren't making noise. They weren't making noise. No estaban, ellos no estaban haciendo ruido. Eso es todo. Como puedes ver, es muy sencillo y muy práctico el uso del pasado continuo en inglés. Simplemente el verbo to be en pasado y el verbo que quieres utilizar con ing. Y para hacer pregunta giras el verbo, lo pones primero, pones el pronombre después. Y para negar solo necesitas usar la negación que es weren't o wasn't. ¿Y qué recomendaciones finales te puedo dar para practicar este tiempo verbal? Simplemente practicar. ¿Cómo puedes practicar? Viendo pelis es una opción, sí, pero quizás sean un poco avanzadas. Algunos somos visuales. ¿Y qué podemos hacer? Hacer frases. Crear frases escribiéndolas y luego leyéndolas en voz alta. Eso te va a ayudar a escuchar tus errores y pronunciar correctamente. Así que quizás es todo lo que quieras hacer. Escribir unas 5 o 10 frases en afirmativo, en negativo y en interrogativo. Y luego las lees en voz alta. Una vez hecho esto, usa un poco tu imaginación y esas conversaciones que tienes contigo mismo cuando piensas, no en voz alta, hazlo quizás algunas veces en voz alta y date instrucciones usando este tiempo verbal en voz alta. para practicar tus estructuras, practicar los verbos que ya conoces, pronunciar mejor. Así que nada, muchas gracias por haberme visto. Espero que te haya gustado. Y si te ha gustado, te ruego, dame like o suscríbete a mi canal. Mi nombre es Francisco y este es SpeakFast. See you next time. Goodbye.